Grupo Cero Televisión La zona caliente en el centro ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy? Poesía más poesía Bueno, el número Elena, número 69 ¡Uuuuh! ¡Con razón! Lo tenía guardado Por eso lo caliente A un poeta cubano hoy, ¿no? Sí Bueno, vamos a hablar entonces Bueno, falta el ron Y el habano Entonces vamos a hablar de De Nicolás Cristóbal Guillén Batista Ok Y como poeta invitada Tenemos a Norma Menaza Que volvemos ahí a presentar Nuestros queridos poetas De Grupo Cero Muy bien Bueno, Nicolás Guillén Bueno Hijo de padres mulatos Su padre Nicolás Guillén Político y periodista Y Argelia Batista Pertenecientes, según sus propias palabras A la pequeña burguesía negra Nace el 10 de julio de 1902 En la ciudad de Camagüey Antiguo Puerto Príncipe Principio del siglo XIX, ¿no? Sí, en 1902 Los años después de la intercambio Exactamente ¿Siglo XX? Sí, siglo XX Sí, siglo XX Firmará sus obras Firmará sus obras como Nicolás Guillén Su nacimiento se produce Después que Cuba Consiguiera su independencia De Estados Unidos Consolidándose oficialmente Como República de Cuba El 20 de mayo del mismo año Por lo que suele decirse Que Guillén Nace con su patria Al ser elegido presidente Tomás Estrada Palma Los Estados Unidos Le imponen la llamada Enmienda Plat Que incluye un anexo En la constitución Donde consta Que el país del norte Se reserva el derecho A intervenir militarmente En la isla Cuando lo consideren oportuno Vaya independencia Colonia de Estados Unidos De hecho se queda Con una de las islas Que actualmente Es donde funciona La cárcel de Guantánamo Y bueno Es una lucha Es interesante La historia de Cuba Su padre Muere en 1917 A manos de unos soldados Que reprimían Una revuelta política A consecuencia De lo cual Su madre No sin dificultades Se hizo cargo De la educación De sus hijos Y de sacar adelante La dirección Del hogar Cursa el bachillerato En Camagüe Y por las noches Asiste a las lecciones De preceptiva literaria Que imparte El profesor Tomás Vélez Donde se lee A los escritores Del siglo De oro español Quevedo Góngora Lope de Vega Cervantes A los 16 años Aprende el oficio De tipógrafo Y comienza a trabajar En el periódico El Nacional A los 18 Publica en la revista Camagüey Gráfico Y en la revista Castalia De La Habana Donde más tarde Es incluido En una antología De la poesía Joven En 1923 En el 19 Una vez concluido El bachillerato Se traslada A La Habana Donde estudia Derecho Trabaja en el diario Las dos repúblicas Y asiste a la tertulia Iconoclasta Del Café Martí Donde entra en contacto Con las tendencias Innovadoras Del postmodernismo O sea Y la vanguardia Luego interrumpe Su carrera De derecho Bien Porque no le gustaba Según algunos O por Problemas económicos Regresa a Camagüey Dos años más tarde En la provincia Se dedica Al periodismo Y a la vida bohemia Trabaja como periodista En el Camagüeyano Y funda La revista De poesía Liz De la que aparecen Dieciocho números Durante aquellos años Reúnen los poemas Escritos hasta entonces Bajo la influencia Todopoderosa De Rubén Darío En un libro titulado Cerebro y corazón Que nunca llega A publicar Por pudor Crítico Ya que su experiencia Habanera De 1921-22 Le evidenciaría De algún modo Que se habían registrado Signos renovadores En la poesía cubana Desde los inicios De la segunda década Este texto Aparece por primera vez Mucho más tarde En la antología Que recopila Ángel Augier El que más profundizó En la obra De Guillén La fama De Guillén Comienza Con lo que él llama Los poemas mulatos Fue la revelación De la cultura Mestiza Afrocubana Española Americana Caribeña Y europea Al cabo De cuatro años Obtiene el cargo De mecanógrafo En la secretaría De la gobernación Y gracias a ese trabajo Logra regresar A La Habana Y proseguir Su actividad Artística Y literaria En la capital Por aquellos años Empieza a colaborar Con el suplemento Literario Dominical El diario De la Marina Publicación En la que da A conocer Las nuevas formas De expresión Procedentes De las diversas Tendencias Artísticas Y literarias Surgidas De las vanguardias Europeas Que en la isla Apenas Empezaban A cultivarse En 1930 Publicó Motivos del son Una poesía musical Bailable Rítmica Cantable Que mostraba En una lengua Popular Escenas De la vida De los negros En los barrios Pobres De la capital Situaciones Jocosas De contenido Dramático Todo un espejo De la realidad Cubana Vamos a leer De motivos Del son Tú no sabes Inglés Tú no sabes Inglés Con tanto Inglés Que tú sabías Dito Manuel Con tanto Inglés No sabes Ahora Decir La americana La americana Te busca Y tú Le tienes Que huir Tu ingles De traiguan De traiguan Y one Two Three Vito Manuel Tú no sabes Inglés Tú no sabes Inglés Tú no sabes Inglés No te enamores No te enamores Manún Tan alegrantá Porque tu boca Y bien grande Y tú pasas A colorar Tanto tren Con tu cuerpo Tanto tren Tanto tren Con tu boca Tanto tren Tanto tren Con tus ojos Tanto tren Si tú supieras Mulata La verdad Que yo con mi negra Tengo Y no te quiero Para nada Esta es una época Donde se decía De Cuba Que era el prostíbulo De tal Bueno Entonces al lado Había esa cultura Digamos ¿No? Porque había la cultura Me imagino De Todos los que estaban Tocados Por los americanos Y después Los otros Que estaban Un poco más Alejados Los que el poeta Además Es una mezcla Porque ellos Recientemente En un tratado Que se hizo En París Estados Unidos Se hace Se apropia Digamos Se hace ceder Las islas República Dominicana Filipinas Y Cuba Puerto Rico Puerto Rico Perdón No la Dominicana Puerto Rico Le ceden A Estados Unidos Es decir Que después De todas Las guerras Por la independencia De España Claro Estados Unidos Los apoya Para derrocar A España Destruyen La flota Española Pero después Al declarar La independencia Pues Se someten Al yugo De Estados Unidos Entienden Como la historia Se repite Estados Unidos Te ayuda Para después Comprarte Lo que hizo También con Europa Para 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 Bueno Hay muchos países De Latinoamérica Bueno Ahí es una exageración Bueno Por esa época Visitó Cuba El poeta García Lorca Que quedó impactado Por la poesía De Guillén De quien se hizo amigo Y rinde homenaje En el poema Iré a Santiago Por esa época También le visita Adolfo Salazar Quien publica Es un español Quien publica Varios artículos En el diario El Sol De Madrid Sobre el son Musical De Guillén En 1931 Aparece Songo Rocozongo Lo puede publicar Porque recibe Un gran premio En la lotería nacional Que le permite Comprar también Una casa A su madre Esta obra Fue una revelación Víctor de la Serna Y Miguel de Unamuno Le expresan Su admiración La negritud Es para Guillén Identidad Y manifestación Folclórica Afirmación Humana Y recurso Poético Vamos a leer Llegada ¿Qué año De 31? ¿Quién tiene llegada? Yo tengo De Songoro Kosongo La canción Del bongo Ah, sí Esa también Bueno, lees Bueno, lees a metas Buscamos Llegada Aquí estamos La palabra nos viene Húmeda de los bosques Y un sol enérgico Nos amanece Entre las venas El puño es fuerte Y tiene el remo En el ojo profundo En el ojo profundo Duermen palmeras Exorbitantes El grito Que nos sale Como una gota De oro virgen Nuestro pie Duro y ancho Aplasta el polvo De los caminos Abandonados Y estrechos Para nuestras filas Sabemos Donde nacen Las aguas Y las amamos Porque empujaron Nuestras canoas Bajo los cielos rojos Nuestro canto Es como un músculo Bajo la piel Del alma Nuestro Sencillo Canto Traemos El humo En la mañana Y el fuego Sobre la noche Y el cuchillo Como un duro Pedazo de luna Apto Para las pieles Bárbaras Traemos Los caimanes En el fango Y el arco Que dispara Nuestras ansias Y el cinturón Del trópico Y el espíritu Limpio Traemos Nuestro rasgo Al perfil Definitivo De América Eh compañeros Aquí estamos La ciudad Nos espera Con sus palacios Tenues Como panales De abejas silvestres Sus calles Están secas Como los ríos Cuando no llueve En la montaña Y sus casas Y sus casas Nos miran Con los ojos Pávidos De las ventanas Los hombres Antiguos Nos darán Leche y miel Y nos coronarán De hojas verdes Eh compañeros Aquí estamos Bajo el sol Nuestra piel Sudorosa Reflejará Los rostros Húmedos De los vencidos Y en la noche Mientras los astros Ardan en la punta De nuestras llamas Nuestra risa Madrugará Sobre los ríos Y los pájaros La canción del bongo Esta es la canción Del bongo Aquí el que más fino sea Responde Si llamo yo Unos dicen Ahora mismo Otros dicen Allá voy Pero mi repique bronco Pero mi profunda voz Convoca al negro Y al blanco Que baila en el mismo son Cueripardos Y almiprietos Más de sangre Que de sol Pues quien por fuera No es noche Por dentro Ya oscureció Aquí el que más fino sea Responde Si llamo yo En esta tierra Mulata De africano Y español Santa Bárbara Santa Bárbara De un lado Del otro Changó Siempre 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 falta Algún abuelo Cuando no sobra Algún don Y hay títulos de Castilla Con parientes en bondó Vale más callarse Vale más callarse Amigos Y no menear La cuestión Porque venimos De lejos Y andamos De dos en dos Aquí El que más fino sea Responde Si llamo yo Habrá quien llegue A insultarme Pero no De corazón Habrá quien Me escupa En público Cuando a solas Me besó A ese le digo Compadre Ya me pedirás Perdón Ya comerás De mi agiaco Ya me darás La razón Ya me golpearás El cuero Ya bailarás A mi voz Ya pasearemos Del brazo Ya estarás Donde yo estoy Ya vendrás De abajo Arriba Que aquí El más alto Soy yo Y en qué año Murió En el 89 Ah que vio Toda la revolución Vio Toda la revolución Vivió todo eso Digo la revolución Y se metió también Con la española Con Apoyando a la república Estuvo aquí Estuvo aquí En España Sí Y ahora vamos A ver Bueno El mismo año No sea en el En el 31 Publica West Indies Limited West Indies Era el nombre De las Indias En la dominación americana De las Antillas Se llamaban West Indies Indias Occidentales Que da comienzo A su etapa De poesía social Criticando El sometimiento Al país del norte E intenta Analizar Las relaciones Entre blancos Y negros Tendiendo A la unión Vamos a leer Un fragmento Del West Indies Que es el abuelo Esta mujer angélica De ojos septentrionales Que vive atenta Al ritmo De su sangre europea Ignora Que en el hondo De ese ritmo Golpea Un negro El parche duro De roncos Atabales Bajo la línea Escueta De su nariz Aguda La boca En fino trazo Traza una raya breve Y no hay cuervo Que manche La solitaria Nieve de su carne Que fulge Tenglorosa Y desnuda Ah, mi señora Mírate Las venas Misteriosas Boga En el agua Viva Que allá Dentro Te fluye Y ve pasando Lirios Nelumbios Lotos Rosas Que ya verás Inquieta Junto a la fresca orilla La dulce sombra oscura Del abuelo Que huye El que hizo Por siempre Tu cabeza amarilla Es un fragmento De West West Indies Ok Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos De interrupción La charanga De Juan el barbero Toca un son Me matan Si no trabajo Y si trabajo Me matan Siempre me matan Me matan Siempre me matan Ayer vi Ayer vi a un hombre Mirando Mirando El sol Que salía Ayer vi a un hombre Mirando Mirando El sol Que salía El hombre estaba Muy serio Porque el hombre No veía Los ciegos Viven sin ver Cuando sale El sol Ayer vi a un niño Jugando A que mataba A otro niño Hay niños Que se parecen A los hombres Trabajando Quien les dirá Cuando crezcan Que los hombres No son niños Que no lo son Que no lo son Que no lo son Me matan Si no trabajo Y si trabajo Me matan Siempre me matan Me matan Siempre me matan El abuelo no es un fragmento El fragmento del poema West Indian Es este El abuelo es un poema El abuelo es del mismo libro Pero es un poema Se identifica con los escritores de izquierda Y funda con ellos la revista Mediodía Los méritos y reconocimientos alcanzados por su obra En el ámbito nacional e internacional Permiten que Guillén logre obtener un trabajo en el Departamento de Cultura del municipio de La Habana Cargo en el que, sin embargo, no permanece mucho tiempo por su vinculación con la revista Mediodía Órgano de la revista Mediodía Orgán de la revista Mediodía Orgán de la revista Mediodía Orgán de la revista Mediodía Lo convierte en persona no grata para el gobierno Que lo destituye de su cargo E inicia un juicio en su contra En el que resulta finalmente absuelto Este incidente solo ha de servir para que el poeta reafirme su solidaridad con los oprimidos del mundo y con la causa de la lucha obrera, cuya bandera será la suya En 1937 viaja a México para participar en el Congreso de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios Edita allí su libro Canto para Soldados y Turistas Un poema de este libro es No sé por qué piensas tú y el otro fusilamiento No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo Si somos la misma cosa, yo, tú Tú eres pobre, lo soy yo Soy de abajo, lo eres tú ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo Pero no por eso yo he de malquererte, tú Si somos la misma cosa, yo, tú No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo Ya nos veremos yo y tú, juntos en la misma calle Hombro con hombro, tú y yo Sin odios, ni yo, ni tú Pero sabiendo tú y yo, a dónde vamos, yo y tú Y no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo Y otro poema que tengo, me canto para soldados y son es para turistas Fusilamiento, uno Van a fusilar a un hombre que tiene los brazos atados Hay cuatro soldados para disparar Son cuatro soldados callados que están amarrados Lo mismo que el hombre amarrado que van a matar ¿Puedes escapar? No puedo correr Ya van a tirar ¿Qué vamos a hacer? Quizás los rifles no estén cargados Seis balas tienen de fiero plomo Quizás no tiren esos soldados Eres un tonto de tomo y lomo Tiraron ¿Cómo fue que pudieron tirar? Mataron ¿Cómo fue que pudieron matar? Eran cuatro soldados callados Y les hizo una seña Bajando su sable un señor oficial Eran cuatro soldados atados Los mismos que el hombre que fueron los cuatro a matar Este es un libro donde apuesta por la revolución Canto para soldados y turistas Lucha contra la tiranía Y ridiculiza a los turistas americanos de Bar y Garito También publica en México España Poema en cuatro angustias y una esperanza Que evidencia el apoyo a la república De España vamos a leer Angustia Tercera Y mis huesos marchando en tus soldados La muerte disfrazada va de fraile Con mi camisa trópico ceñida Pegada de sudor Mato mi baile Y corro otros la muerte por tu vida Las dos sangres de ti que en mí se juntan Vuelven a ti Pues que de ti vinieron Y por tus llagas fúlgidas preguntan Secos veré a los hombres que te hirieron Contra cetro y corona Y manto y sable Pueblo contra sotana Y yo contigo Y con mi voz para que el pecho te hable Yo tu amigo Mi amigo Yo tu amigo En las montañas grises Por las sendas rojas Por los caminos desbocados Mi piel en tiras Para hacerte vendas Y mis huesos Marchando en tus soldados De México Parte para España Para participar En el segundo congreso internacional De escritores Para la defensa de la cultura Viaje que realiza En compañía Entre otros intelectuales De Octavio Paz Y Alejo Carpentier Y luego de participar En diversos actos Prosigue con la delegación De intelectuales latinoamericanos Su viaje hacia París Pero retorna pronto a España Para permanecer al lado De los defensores de la república Desde Madrid Publica numerosas crónicas Sobre España Que son reproducidas En la revista Mediodía en Cuba Que es la que después Clausuraron Cuenta que cuando llegaron A Valencia Para participar En el congreso Sonó De noche La alarma Y golpearon A su puerta Con la orden De salir Inmediatamente Hacia el refugio La guerra civil La guerra civil Era ya cruenta A pesar de lo cual Él permanece Durante siete meses En Valencia El poeta Impresor Manuel Alto Laguirre Le publica Un cuaderno Con el poema España Poema en cuatro angustias En 1938 Regresa a Cuba En compañía Del poeta León Felipe Parten ambos Desde Burdeos ¿No? León Felipe Al exilio Y desarrolla Hasta 1944 Una intensa Actividad cultural Y política Que incluye Los cargos De redactor Del diario Hoy Coeditor De la revista Gaceta del Caribe Y el puesto De miembro Del Comité Nacional Del Partido Comunista Al que se había afiliado Estando en España Escribe en el diario Una columna diaria En el diario Mediodía En 1945 Parte a Venezuela Invitado por la asociación De escritores De ese país E inicia una gira De tres años Por Latinoamérica Que lo llevará De Colombia A Argentina Pasando por Perú Chile Brasil Y Uruguay La resonancia Alcanzada por su obra Convierte a Guillén En una de las principales voces De la poesía viva De su tiempo Y su nombre Adquiere cada vez Mayor presencia En el ámbito De la cultura internacional Situación que le permite Prolongar su periplo Por ciudades como París Praga Moscú Sofía Budapest Y Nueva York De conferencia En conferencia E invitado por prestigiosas instituciones Menos aquí en España Que estuvo prohibido ¿Durante la dictadura? Sí En 1947 Publica El son entero Que es un libro recopilatorio Vamos a leer Cuando yo vine a este mundo Y aquí De el son entero De 1947 Cuando yo vine A este mundo Cuando yo vine a este mundo Nadie me estaba esperando Así mi dolor profundo Se me alivia caminando Pues cuando vine a este mundo Te digo Nadie me estaba esperando Miro a los hombres nacer Miro a los hombres pasar Hay que andar Hay que mirar Para ver Hay que andar Otros lloran Yo me río Porque la risa es salud Lanza de mi poderío Coraza de mi virtud Otros lloran Yo me río Porque la risa Es salud Camino sobre mis pies Sin muletas Ni bastón Y mi voz entera Es la voz entera del sol Camino sobre mis pies Sin muletas Ni bastón Con el alma En carne viva Abajo Sueño Y trabajo Ya estará El de abajo Arriba Cuando el de arriba Este abajo Cuando el alma En carne viva Abajo Sueño Y trabajo Hay gente Que no me quieren Porque muy humilde soy Ya verán Cómo se mueren Y hasta a su entierro voy Con eso Y que no me quieren Porque muy humilde soy Miro a los hombres nacer Miro a los hombres pasar Hay que andar Hay que vivir para ver Hay que andar Cuando yo vine a este mundo Te digo Nadie me estaba esperando Así mi dolor profundo Te digo Se me alivia caminando Te digo Pues cuando vine a este mundo Te digo Nadie me estaba esperando A su regreso a Cuba Es detenido Y llevado A un grotesco juicio En el que se lo acusa De subversión A causa De las sátiras políticas Que publicaba En el diario hoy Y en las que denunciaba Con humor Y ironía Hechos Y personajes Concretos De la actualidad Nacional E internacional Eso antes De la revolución Sí, sí, sí En el 47 En el Eh Bueno Finalmente Es absuelto Junto a los demás Colaboradores Del diario Pero el periódico Es clausurado Ahí he vuelto A la misma noticia En 1951 Publica Su elegía A Jesús Menéndez Representante De los obreros Del azúcar Que había sido Asesinado Por esbirros De la dictadura Batista Escribe Entre 1948 Y el 58 Varias elegías Más Que publicará Con el título Homónimo Elegías 1948 58 Pero esta En el 1951 Es un Una Eh Un libro Agrapado Que publicó En Cuba A ver Elegía A Jesús Menéndez Vamos a leer La primera parte Elegía A Jesús Menéndez Uno Armado Más de valor Que de acero Góngora Las cañas Iban y venían Desesperadas Agitando las manos Te avisaban La muerte La espalda rota Y el disparo El capitán De plomo Y cuero De diente Y plomo Y cuero Te enseñaban De pezuña Y mandíbula De ojo De selva Y trópico Sentado En su pistola El capitán Con qué voz Te llamaban Te deslodecían Cañas Desesperadas Agitando las manos Allí estaba La boca líquida Entreabierta El salto próximo Esculpido Bajo la piel Eléctrica Sentado En su pistola El capitán Allí estaba Las narices Venteando Tus venas Inmediatas Casi ya Derramadas El ojo Fijo En tu pulmón El odio Recto Hacia tu voz Sentado En su pistola El capitán Cañas Desesperadas Te avisaban Agitando las manos Tú andabas Entre ellas Sonreías En tu estatura Primordial Y ardías Violento azúcar En tu voz De mando Con su luz De relámpago Nocturno Iba de yanqui En yanqui Resonando De pronto El golpe De la pólvora El zarpazo Puesto en la punta De un rugido Y el capitán De plomo Y cuero El capitán De diente Y plomo Y cuero Ya en tu incansable En tu marítima Ya en tu profunda Sangre Sumergido Este tal Batista Había estado En un primer ciclo De esta parte Del gobierno De Cuba Y en 1952 Vuelve Es decir Hay una Se convoca a elecciones Y él Y él Se presenta a elecciones Pero ve que no va a ganar Era militar Hace un golpe de estado Y vuelve en 1952 Batista Sí Que es cuando Cuando La revolución La revolución Sí Que es el mismo Que hace Manda a asesinar A este azucarero En 1952 Batista Tras un golpe De estado Retoma el poder Y se declara Dictador Aboliendo La constitución De 1944 Que había Conseguido Mejoras Para el pueblo Vuelve atrás Vuelve A prohibir El derecho De huelga Etcétera Etcétera En 1953 El joven Abogado Fidel Castro Y los jóvenes De la generación Del centenario De José Martín Fallan En el asalto Al cuartel Moncada Por lo cual En mayo De ese año Guillén Tuvo que exiliarse De Cuba Después de haber Conocido A las cárceles Militares Pero ya En todo el mundo Eran conocidos Sus versos La experiencia Ganada En sus incesantes Viajes Que realiza En este periodo Es recogida En su libro La paloma De vuelo popular En 1958 Que aparece En la colección Poetas De América Y España Publicada Por Rafael Alberti En Buenos Aires En este libro En este libro Los temas De la injusticia La esclavitud Y el colonialismo Simbolizados En el trabajo De los obreros En los cañaverales Asumen El primer plano No solo Por la denuncia Que encierran Sino Porque los mismos Parecen por fin Llegar a término Ante el inminente Advenimiento De un reino De justicia Y fraternidad Vamos a leer Un lagarto verde De la paloma De vuelo popular Un lagarto verde Por el mar De las antillas Que también Caribe Llaman Batida por olas Duras Y hornada De espumas Blandas Bajo el sol Que la persigue Y el viento Que la rechaza Cantando A lágrima Viva Navega Cuba En su mapa Un lagarto Verde Con ojos De piedra Y agua Alta corona De azúcar Le tejen Agudas cañas No por corona Por colorada Libre Si de su corona Esclava Reina Del manto Hacia afuera Del manto Adentro Vasalla Triste Como la más triste Navega Cuba En su mapa Un lagarto Un largo Lagarto Verde Con ojos De piedra Y agua Junto a la orilla Del mar Tú Que estás En fija Guardia Fíjate Guardián Marino En la punta De las lanzas Y en el trueno De las olas Y en el grito De las llamas Y en el lagarto Despierto Sacar las uñas Del mapa Un largo Lagarto Verde Con ojos De piedra Y agua Regresó a Cuba En 1959 Con el triunfo De la revolución Y se dedicó Intensamente A su actividad Literaria Y a la difusión De la cultura Por todo el continente Latinoamericano En la Cuba Revolucionaria El poeta Es convertido En un símbolo Nacional Del carácter Popular Que la revolución Desea imprimir A su gobierno Asume la presidencia De la UNEAC Unión de escritores Y artistas De Cuba En 1964 Sale a la luz Tengo Donde canta A Cuba Revolucionaria Ahí tenemos Tengo Carta al Cisonte En el Turquino Mister No Mister No Está el Cisonte Imperial Y un poema de amor Todos esos Preparen Canta a Cisonte Preparen Tengo Cuando me veo Y toco Yo Juan sin nada No más ayer Y hoy Juan con todo Y hoy con todo Vuelvo Vuelvo los ojos Miro Me veo Y toco Y me pregunto ¿Cómo ha podido ser? Tengo Vamos a ver Tengo el gusto De andar por mi país Dueño De cuanto hay en él Mirando bien De cerca Lo que antes No tuve Ni podía tener Zafra Puedo decir Monte Puedo decir Ciudad Puedo decir Ejército Decir Ya míos Para siempre Y tuyos Nuestros Y un ancho Resplandor De rayo Estrella Flor Tengo Vamos a ver Tengo el gusto De ir Yo Campesino Obrero Gente simple Tengo el gusto De ir Es un ejemplo A un banco Y hablar Con el administrador No en inglés No señor Sino decirle Compañero Como se dice En español Tengo Vamos a ver Que siendo un negro Nadie me puede Detener a la puerta De un dancing O de un bar O bien En la carpeta De un hotel Gritarme Que no hay pieza Una mínima Pieza Y no Una pieza Colosal Una pequeña pieza Donde yo pueda Descansar Tengo Vamos a ver Que no hay Guardia rural Que me agarre Y me encierre En un cuartel Ni me arranque Y me arroje De mi tierra Al medio Del camino real Tengo Que como tengo La tierra Tengo el mar No country No high life No tenis Y no yacht Sino de playa En playa Y ola En ola Gigante azul Abierto Democrático En fin El mar Tengo Vamos a ver Que ya aprendí A leer A contar Tengo Que ya aprendí A escribir Y a pensar Y a reír Tengo Que ya tengo Donde trabajar Y ganar Lo que me tengo Que comer Tengo Vamos a ver Tengo Lo que tenía Que tener Muy bien El alfabetismo Era impresionante Antes de la revolución Tenía Sí Pero dicen Que hizo una maniobra Que en un tiempo record Alfabetizó a toda la población Claro Por eso La poesía Es la historia De los pueblos Te lo va a contar La articulación No es bien El poema Sí Esa sencilla Lo que dices ahí Como Lo que tenía Que tener Tengo Lo que tenía Que tener De lo que pasaba Y de lo que pasó Después Otro Detengo Sí Mister No ¿Qué quieres? No Que no Sí 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 Cuando el pueblo De Martí Frente a los gringos Se hirvió Altanero Dijo No Donde ellos Dijeron Sí El yanqui En su frenesí Con ese pueblo Rompió Más Más repite El pueblo No En vez de decirle Sí Mister No Nuestro cielo Azul Turquí Un avión Yanqui Manchó Pero el viento Dijo No Cuando el avión Dijo Sí El gringo Quería así Vencernos Más Fracasó Porque el viento Dijo No En vez de decirle Sí Mister No Ardiendo la caña Vi Fue un gringo Quien la quemó La caña Gritaba No Aún ardiendo En vez de sí No más cadenas Aquí Que ya el pueblo Las rompió Y al romperlas Dijo No Donde otros Dijeron Sí Mister No Oh patria Pensando en ti Y en Martí Que te adoró En voz alta Digo No Al yanqui Que chilla Sí Grito en inglés Cuba Is free Por si alguien No me entendió Cuba es libre Y dice No Donde otros Dijeron Sí Mister No 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 Está festejando No Está festejando La revolución No Y Está Viendo ahí Por fin No No Entonces Alguien Que le ha Que le quedan dos Ha quedado uno de Tengo Por ahí Sí Aquí también Tengo No No Está el bisonte imperial Está el bisonte imperial Sobre la tierra desnuda Cavando un hoyo de rabia Con su violenta pezuña El animal que digiere Cañamelares Y come con carbón Estaño y cobre El vientre glotón que suda Con sudores de petróleo Sus bárbaras calenturas Olfatea el aire espeso Y apaga de su golpe brusco El trueno que lo desordena Y el rayo que lo deslumbra Blanca paloma antillana Que en las olas se columpia Sobre el caribe nocturno Enciende sus sueños Cuba Los pelicanos la visten De palmeras Y de ternuras Y de tierra Y esperanza Y de granitos de espuma Allá va en hombros del pueblo Sonriendo la patria pura Mira el bisonte la mar Con miradas de agua sucia La pezuña es ya un munión Y aún cava la tierra dura Ay, imperio emperador Bisonte sin sol ni cueva El hoyo que estás cavando Será el de tu sepultura Carta El cinconte en el Canta el cinconte en el Turquino El cinconte es un pajarito Y el turquino debe ser un árbol No, no sé Pasajeros en tránsito Cambio de avión Para soñar Buime si es Sí, señor Nacido en Cuba Lejos Junto a un palmar Tránsito Sí Me voy Azúcar Sí, señor Azúcar medio A medio del mar En el mar Un mar de azúcar Pues Un mar Tabaco Sí, señor Humo medio A medio del mar Y calor Baila la rumba Usted No, señor Yo no sé bailar Inglés No habla inglés No, monsieur No, señor Nunca lo pude hablar Pasajeros en tránsito Cambio de avión Para soñar Llanto después Dolor Después la vida Y su pasar Después la sangre Y su fulgor Y aquí estoy Ya es el mañana Hoy Mr. Wood Mr. Tuff Adiós Mr. Magun Adiós Mr. Lynch Adiós Mr. Crowder Adiós Mr. Nixon Adiós Mr. Knife Adiós Mr. Knight Mr. Southwell Adiós Podéis marcharos Animal muchedumbre Que nunca os vuelva a ver Es temprano Por eso tengo que trabajar Es ya tarde Por eso comienza a amanecer Va entre piedras el río Buenos días Fidel Buenos días Bandera Buenos días Escucho Palma enterrada flecha Buenos días Buenos días Perfil de medalla Violento barbudo de bronce Vengativo machete En la diestra Buenos días Piedra dura Fija ola De la sierra maestra Buenos días Mis manos Mi cuchara Mi sopa Mi taller Y mi casa Y mi sueño Buenos días Mi arroz Mi maíz Mis zapatos Mi ropa Buenos días Mi campo Y mi libro Y mi sol Y mi sangre Sin dueño Buenos días Mi patria De domingo Vestida Buenos días Señor y señora Buenos días Montuno En el monte Naciendo a la vida Buenos días Muchacho En la calle Cantando Y ardiendo En la aurora Obreros en armas Buenos días Buenos días Fusil Buenos días Tractor Azúcar Buenos días Poetas Buenos días Desfiles Buenos días Consignas Buenos días Buenos días Altas muchachas Con castas Cañas Canciones Estandarte Buenos días Buenos días Oh tierra De mis venas Apretada mazorca De puños Cascabel De victoria El campo Huele a lluvia Reciente Una cabeza Negra Y una cabeza Rubia Juntas Van por el mismo Camino Coronadas Por un mismo Fraterno Laurel El aire El aire Es verde Canta El cinzonte En el turquino Buenos días Fidel Un poema de amor No sé Lo ignoro Desconozco Todo el tiempo Que anduve Sin encontrarla Nuevamente Tal vez Un siglo Acaso Acaso Un poco menos Noventa y nueve años O un mes Pudiera ser En cualquier forma Un tiempo enorme 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 Al fin Como una rosa súbita Repentina Campánula Temblando La noticia Saber de pronto Que iba a verla Otra vez Que la tendría Cerca Tangible Real Como en los sueños Que trueno sordo Rodándome Las venas Estrayando Allá arriba Bajo mi sangre En una nocturna Tempestad Y el hallazgo Enseguida Y la manera Que nadie comprendiera Que esa Es nuestra propia manera Un roce apenas Un contacto Eléctrico Un apretón Conspirativo Una mirada Un palpitar Del corazón Gritando Aullando Con silenciosa voz Después Ya lo sabéis Desde los quince años Ese aletear De las palabras Presas Palabras De ojos Bajos Penitenciales Entre testigos Enemigos Todavía Un amor De lo amo De usted De bien Quisiera Pero es imposible De no podemos No Piénsele usted Mejor Es un amor así Es un amor De abismo En primavera Cortés Cordial Feliz Fatal La despedida Luego Genérica En el turbión De los amigos Verla y partir Y amarla Como nunca Seguirla con los ojos Y ya Sin ojos Seguir viéndola Lejos Allá lejos Y aún seguirla Más lejos Todavía Hecha de noche De mordedura Beso Insomnio Veneno Éxtasis Convulsión Suspiro Sangre Muerte Hecha de esa sustancia Conocida Con que amasamos Una estrella La bandera Tiene una estrella De Cuba La bandera De Cuba De varias No sé Yo pensé Que era Cuba Sí La bandera Sí En 1967 Publica El gran zoo Bestiario Múltiple Diverso Insospechado Donde las habituales Piezas Están acompañadas Por el aconcagua El ciclón La bomba Atómica Siempre Con gracia Y tono sarcástico Vamos a leer El gorila El gorila Es un animal A poco más Enteramente humano No tiene patas Sino pies No tiene garras Sino casi manos Estoy hablando a usted Del gorila Del bosque africano El animal El animal que está A la vista A un poco más Es un gorila Enteramente Patas en lugar De pies Y casi garras En lugar de manos Estoy narrando a usted El gorila americano Lo adquirió Lo adquirió Nuestro agente Viajero En un cuartel Para el gran tobo Y quedó el término gorila Para todos Los gorilas ¿Quiénes los gorilas? ¿Quiénes los gorilas? En 1968 Organiza el Congreso Cultural De La Habana Que reunió A 480 Escritores Y artistas No cubanos Entre ellos Cortázar Benedetti Semprún Saura A los 70 años Nos entrega La Rueda Dentada Y el diario Que a diario De La Rueda Dentada Vamos a leer Che Comandante Burgueses Y guitarra Andalucía Che Comandante No porque hayas caído Tu luz es menos alta Un caballo de fuego Sostiene tu escultura guerrillera Entre el viento Y las nubes de la sierra No por callado Eres silencioso Y no porque te quemen Porque te disimulen Bajo tierra Porque te escondan En cementerio Vosques Páramos Van a impedir Que te encontremos Che Comandante Amigo Con sus dientes De júbilo Norteamérica ríe Mas de pronto Revuélvese En su lecho de dólares Se le cuaja La risa En una máscara Tu gran cuerpo De metal Sube Se disemina En las guerrillas Como tábanos Y tu ancho nombre Herido por soldados Ilumina La noche americana Como una estrella Súbita Caída en medio De una orgía Tú lo sabías Guevara Pero no lo dijiste Por modestia Por no hablar De ti mismo Che Comandante Amigo Estás en todas partes Estás en todas partes En el indio Hecho de sueño Y cobre Y en el negro Revuelto En espumosas Muchedumbres Y en el ser Petrolero Y salitrero Y en el terrible Desamparo De la banana Y en la gran Pampa De las pieles Y en el azúcar Y en la sal Y en los cafetos Tú Móvil Estatua De tu sangre Como te derribaron Vive Como no te querían Che Comandante Amigo Cuba te sabe de memoria Rostro de barbas Que clarean Y marfil Y aceituna En la piel De santo joven Firme la voz Que ordena Sin mandar Que manda Compañera Ordena Amiga Tierna Y dura De jefe Camarada Te vemos Cada día Ministro Cada día Soldado Cada día Gente Llana Y difícil Cada día Y puro Como un niño Como un hombre Puro Pasas En tu descolorido Roto Augeriado Traje de campaña El de la selva Como antes Fue el de la sierra Semidesnudo El poderoso Pecho De fusil Y palabra Y ardiente Vendaval Y lenta rosa No hay Descanso Salud Guevara O mejor todavía Desde londón Americano Espera Espéranos Partiremos Contigo Creemos morir Para vivir Como tú Has muerto Para vivir Como tú Vives Che Comandante Amigo Tu poema Lo leyó Cuando Cuba Rindió homenaje En la muerte Del Che A una multitud De personas En La Habana Burgueses Burgueses No me dan pena A los burgueses Vencidos Y cuando pienso Que van a darme pena Aprieto bien Los dientes Y cierro Bien los ojos Pienso en mis Largos días Sin zapatos Ni rosas Pienso en mis Largos días Sin sombrero Ni nubes Pienso en mis Largos días Sin camisa Ni sueño Pienso En mis Largos días Con mi piel Prohibida Pienso en mis Largos días Y No pase Por favor Esto es un club La nómina Está llena No hay pieza En el hotel El señor Ha salido Se busca Una muchacha Fraude En las elecciones Gran baile Para ciegos Cayó El premio Mayor En Santa Clara Tómbola Para huérfanos El caballero Está en París La señora Marquesa No recibe En fin Y Que todo lo recuerdo Que todo lo recuerdo Y como todo lo recuerdo Que carajo Me pide usted Que haga Además Pregúntenles Estoy seguro De que también Recuerdan ellos Gusto de poder ¿No? Hacer una Guitarra en duelo mayor Aquí Guitarra en duelo mayor De este poema Hizo una canción Paco Ibaño 1 Soldadito de Bolivia Soldadito boliviano Armado vas con tu rifle Que es un rifle americano Soldadito de Bolivia Que es un rifle americano Te lo dio el señor Barrientos Soldadito boliviano Regalo de Mr. Johnson Para matar a tu hermano Para matar a tu hermano Soldadito de Bolivia Para matar a tu hermano No sabes quién es el muerto Soldadito boliviano El muerto es el Che Guevara Y era argentino y cubano Soldadito de Bolivia Y era argentino y cubano Él fue tu mejor amigo Soldadito boliviano Él fue tu amigo de a pobre Del oriente al altiplano Del oriente al altiplano Soldadito de Bolivia Del oriente al altiplano Está mi guitarra entera Soldadito boliviano De luto Pero no llora Aunque llorar es humano Aunque llorar es humano Soldadito de Bolivia Aunque llorar es humano No llora porque la hora Soldadito boliviano No es de lágrima y pañuelo Sino de machete en mano Sino de machete en mano Soldadito de Bolivia Sino de machete en mano Con el cobre que te paga Soldadito boliviano Que te vendes Que te compra Es lo que piensa el tirano Es lo que piensa el tirano Soldadito de Bolivia Es lo que piensa el tirano Despierta Que ya es de día Soldadito boliviano Está en pie ya todo mundo Porque el sol salió temprano Porque el sol salió temprano Soldadito de Bolivia Porque el sol salió temprano Coge el camino derecho Soldadito boliviano No es siempre camino fácil No es fácil siempre ni llano No es fácil siempre ni llano Soldadito de Bolivia No es fácil siempre ni llano Pero aprenderás seguro Soldadito boliviano Que a un hermano no se mata Que no se mata un hermano Que no se mata un hermano Soldadito de Bolivia Que no se mata un hermano En 1978 Murió en Bolivia Lo mataron en Bolivia En el 78 Publica Por el mar de las Antillas Anda un barco de papel Dedicado a los niños Y subtitulado Para niños mayores de edad Los discursos Y crónicas de Guillén Sobre España Pueden leerse En su libro recopilatorio Prosa de Prisa Publicado en La Habana Arte y Literatura En 1975 Decidió los siguientes Premios literarios El Premio Stalin Internacional Por el Fortalecimiento De la Paz entre los Pueblos En 1954 Premio Villarregio En 1972 Premio Gisto Votet De la República de Bulgaria En el 75 15 Aniversario Del Consejo Nacional De Cultura En el 76 Premio Nacional De Literatura En Cuba En 1983 Y Premio Internacional De Poesía Azzam También en el 83 A partir del 85 Abandonó El trabajo intelectual Debido a una serie De enfermedades Que requieren Le sea amputada Una pierna Y que terminaron Con su vida El 17 De julio De 1989 Cuando acababa De cumplir Sus 87 años Los motivos Del son Fueron musicalizados Por relevantes compositores Amadeo Roldán Alejandro García Caturla Y los hermanos Grenet Otros cantantes Como Paco Ibáñez Pablo Milanés Ana Belén Y Víctor Manuel Los Quilapayú Pusieron música A sus poemas Uno de los más Musicalizados Es uno que se llama La Muralia Guillén declara Sobre la poesía revolucionaria El poeta Puede hacer revolución Pero al mismo tiempo Debe hacer poesía Esto es Hacer arte Con esa preocupación Es que he tratado De construir mi libro Esto lo pone En el prólogo De canto A los soldados En julio De 2019 Al cumplirse 30 años De su muerte Y 117 De su nacimiento Cuba Le rindió homenaje Organizando Distintos actos Que se Desarrollaron Entre el 10 Y el 16 De julio Fechas De su nacimiento Y su muerte Y que fueron Comentados En el diario Gramma Órgano oficial Del comité central Del partido Comunista Actualmente La fundación Guillén Y su editorial Sensemayá Que se creó A oficiada Por la UNIAD Y su familia La dirige Su nieto Nicolás Hernández Guillén Muy bien Muy bien Llevaba la música Del son En el alma Para poder escribir Eso Dices Esa cadencia Ahí Claro Que maravilloso La alegría De 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 La libertad De dejar vivir A las personas Tenía alegría En todos los casos Antes también Tenía alegría Que era un tipo Que Esa cosa No sé si del negro O del negro O de burlar O de ese mesticismo Que es Cuba Que es Cuba Que ahí también lo resaltabas De Caribeño Las Antillas África África Europa América Hay un reportaje De Agnès Varda Sí De Agnès Varda Que debe estar en Youtube Que se llama Salut les Cubains Que hizo Que ella se hizo Un viaje Creo En los años 60 60 y pico Saludos a Cuba Saludos a Cuba Saludos a Cuba Saludos a Cuba No Que hace un paralelo A una canción de Brassens Y entonces Y ella se fue solamente Es muy lindo El documental Se fue solamente Con la cámara de foto Pero se la pasó Ahí pa, pa, pa Sacando fotos Entonces como no se fue Con la cámara de vídeo Pues montó un vídeo Hizo un documental Solamente con sus fotos Bueno un montaje Primero Un montaje excepcional Que es una película Y además enseña Todo lo que descubrió De la revolución Es emocionante Y ahí también habla Ahí de las mujeres cubanas ¿No? Esa mezcla Que tienen ahí Como Y es ahí también Donde me enteré Que la alfabetización Se hizo en unos pocos meses De toda isla Sí Entonces ahí cuenta Y ahora La mejor universidad En medicina Y Sí Sí Que siguen Que no han abandonado Dentro de lo posible Siguen ahí La educación La salud Primera No hay en la zona de tierra No, no Ahora en Bolivia tampoco Claro Gracias Bolivia Yo Bueno Un lindo viaje a Cuba Sí Sí ¿Qué hora no venimos a Madrid? Sí Con Norma Menaza Qué bueno ¿Qué tal Norma? Y es difícil salir de esto ¿Eh? ¿De qué? De Nicolás De Nicolás Guillén Ajá Muy Bueno No es difícil Es empezar a leer Y vas a ver Como vamos a entrar En lo tuyo Son poemas recientes Norma Sí Son poemas no publicados Porque de Norma Tenemos la novedad En este programa Que tenemos que presentar Que presenta próximamente Sí Próximo sábado Ahora Este sábado que viene 21 de septiembre Están todos invitados Es su cumpleaños Para su cumpleaños Que me olvidé Para su 81 cumpleaños Ahí donde la ven ustedes Este Este Libro de poemas De cuentos De poemas cuentos Iba a llamar De poemas cuentos Eso Que he calculado Es tu libro El libro de cuentos Es tu libro Número 22 ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, tu libro 22 Según el cálculo que he hecho No, está bien Le he probado Le gustó Le encantó No, que la vida del escritor No, que la vida del escritor Que es lo que estaba pensando Cuando leíamos a Guillén Es este Es muy prolífica, ¿eh? Hay que escribir mucho Para lograr a Llegar al No sé si se llega a algún lugar, ¿no? En el mundo Pero, ¿cómo trabajaron? ¿Cómo trabajan todos, eh? Gran cantidad de libros Bueno, tú estás en camino, ¿no? Que todavía eres una joven Una joven poeta Una joven poeta Así que Bueno, ¿y qué quieren? ¿Que les cuente algo? Lo que propongas tú Dices que tienes unos poemas Ahí, sí, inéditos Sí, inéditos A ver Este se llama Hotel Casino El sur y el sol se comprometen En esta luz del mediodía El canto de los mares Eleva en un pianísimo Y un mundo que no vemos a vista Ciudades submarinas Codificando la primitiva ordenación De las especies Hombre y mujer Desde la orilla Se sumergen de a poco En las profundidades A recoger escrituras sagradas Talladas en las piedras Que sospechosamente Conviven con las leyes Pasan sobre mi cabeza Vuelos cancinos De pájaros acuáticos Que distraen mi pensamiento Alianzas imposibles Se pierden detrás del horizonte Y emerge el globo rojo Como un telón Mirándose al espejo Anticipando el fin del día Para mí es una fotografía De un atardecer Vámonos Otro que es el policía arrepentido Que es una consigna del taller Que con Miguel Oscar Menaza hacemos los días Muy desprevenido Y dejó sobre el asfalto La noche muerta de frío La noche muerta de frío Mientras la luna asomaba Vos corriste Arrepentido A buscar entre los charcos Esa gota de dolor El pájaro El pájaro no cantó El pájaro no cantó El del silbo que no sonó De tu cara de adalir Renunciando a tus deberes Mirando pasar el tiempo Botón de vientre Abultado Ahora pides perdón Por el asfalto cansado Se desliza el pie cancino No servidor Si servil Que aunque a la muerte renuncies No esperes a que se duerman Porque no habrá despertar Vuelve al cuartel Cual cretino Que tú lloras Y otros ríen Y hay gente que no te quiere Que en la calle Y sin soñar Dejaste a un niño abatido Y no me puedo olvidar Un hecho real Bueno, hay tantos Digo que es un hecho real El policía arrepentido ¿De qué se arrepiente? Intento de poema También llegó esta época En que tengo que sostener Mi monumento ¿Sí? Ya soy casi una estatua Tantas historias grabadas Sobre el agua Tantos amores desparramados Tantas canciones quebradas En medio de una escala Tantos ruegos a dioses En los que no creía Tantas piedras A las que salté Como desengaños Rompiendo en mi caída El hielo de alguna indiferencia Que me ignoraba viva Y otras vidas Pegándose a mi vida Haciéndome la otra De los otros Grandes extensiones Que nunca llegaré a conocer Fui la temprana tierra Reclamando su flor Sin poder elegir Entre olvidar O recordar el bien Porque hubo un saber Anterior Distinto al mío Que a veces Impedía los encuentros Y fui también La gota de agua Que se desliza Antes de ser tocada Ocultando una verdad Que es un puro espejismo Solo por recordar el agua Saliendo de los sueños En cada despertar De las mañanas Pero a de cesar El espejo Su ronda cotidiana El reloj asombrado Desperezando sombra Girará Hasta alcanzar La carrera del sol Donde acaba Y comienza Un incorruptible Trozo de existencia Que la estatua Me pide Que arrojemos Alguna vez A una oscuridad abierta Donde copularán El rayo de la luz Y el miedo Una infancia demorada Acude presurosa Hablar de mi alma en flor Buscando un nombre eterno Y me avergüenzo Una vez más Del sexo Que dibujará El mármol De mi estatua Posando En algún bosque Mientras detrás de mí Se abrazan Las copas De los árboles Y la naturaleza Me conquiste Sin ayer Y teja Anillos de carbono Y prolifere el verde La que va Y no vuelve Me vi alejar En un barco Lleno de pasajeros La mano en alto El pañuelo Agitándose en el viento La dársena Que ahora ya no existe Porque existen Los viajes Transmundanos Me vi de espaldas Corriendo Mostrando mi apariencia Sin ropa Sin sumisión Al mando Todo era pobre Como la pobre niña De hoy En la plaza Pidiendo con los ojos Grises Por la bruma De otros mares Me vi Fuera del mundo Mirando las estrellas Envuelta En un suceso Extraordinario Flotando En el espacio Sin puertas Ni calle Pasándome la mano Por el pelo Alejando Hechizos De esperanzas Crucé Un bosque Imaginario Sin luz Que lo alumbrase Solo el reflejo De los ojos Del búho Que me saludaban Sin decir palabra Me vi Quedándome a oscuras Mis pasos Retumbando siempre En el mismo lugar Agotada la lágrima Que ya no llora nada Dejándome engañar Por promesas Incumplidas Barridas Como escombros Por el resplandor Apaciguado De los años Desnuda En el centro De la noche Se fueron los lugares Y tuve que buscarme En el latido De una pasión Desventurada Mi risa de extranjera Atropelló palabras Que dijeron De un viaje No cifrable Sin partidas Ni regresos Y todo lo perdido No quiso regresar Ni pidió el consuelo De ninguna ceremonia Solo reverberó En mi corazón Para partir de nuevo La manzana mordida Y el furor Donde arde la locura Me convencieron Que ningún viaje Termina En el espacio Finito De lo orgánico Y este universo Mío aceptó La puesta perdida En la aventura Alguien dejó Sobre el tapete Como al pasar Imágenes de olvido Único testimonio De existencia Este poema Se llamó 80 años Son nadie Lo escribí El año pasado Cuando Tenía Mis años Ahora No sé Si es el tiempo El que ha pasado O fui yo Que pasó A través del tiempo Entre certezas Y arrebatos Entre fuegos Fatuos Y ardientes Llamas En cuyas puntas Oscilé Tantas veces Nunca En el mismo instante Del crepúsculo De la misma manera Que el sol Nunca Se pone Igual Sobre el azul Del cielo Cayendo Enrojecido Todo pasaba A velocidades Inaudibles Que no permitían Detenerse Y así El dolor Flotaba Y desaparecía Asomado Como yo A estas barandas Por las que me asomo Para ver la ciudad En sus techumbres Color ladrillo Y cielo azul Era natural Que la vida Me trajera Como un regalo El encuentro Con mí misma Dando lugar A estar siendo amada Y provocar En el otro Un hecatombe De emociones De la que nunca Me hice responsable Conmigo Han vivido Todas las épocas Fui antigua Y fui moderna Viví en un reino Que alguien puso En mis manos Y todo mi reino Fue distante En donde algo fui Y alguna cosa seré Extraña coincidencia De palabras Que me llevan De la mano A verme Como aquella De la infancia Y mi figura Avanza Y se me acerca Y pasa a mi lado Pero debo seguir Andando Sin volver Para atrás Pero viéndome Siempre Y todavía Pero hay tanto Que hacer El tiempo Se detuvo Para verme pasar Y no sé Cómo sucedió Esto Pero lo atravesé Con mi silencio Y amé también Lo que moría Porque no quería morir Y perdí Y perdí todas Mis creencias Y fui la sombra Desprendida de mí Que me asustaba Con sus cambiantes formas Y era inexplicable Saber que había algo De mí Que no era mí Y el misterio Fue un secreto Olvidado Pero hay tanto Existencia Juzgada siempre En el abismo De lo que reniega Y acepta Al mismo tiempo Y no tengo Palabras Que abarquen Este drama Y estoy aquí Sin tratar De medir El tiempo Transcurrido Como decía Séneca Que me sonríe Caprichoso Desde esa frase Colgada en mi escritorio Siendo la inmortalidad La que sostiene La cifra De mis ochenta años Como si fuesen Veinte Y veinte años Son nada Y otra vez Vuelvo al principio Del camino Donde la vida Me espera Para acompañarme Liliana Sutil Juguetona Sin tenerme En cuenta Para nada Jugando Una partida De ajedrez Hasta mi jaque mate Que me verá caer Con la ilusión De una mujer enamorada ¿Otro? De quien De otoño Una canción Estalla contra la tierra Y salpica mi cara Con imágenes Son como flores negras Que no aceptaron La eternidad Son flores muertas Y hunden en mis ojos Un temblor antiguo De madre desolada Que ha olvidado su cuerpo De tanto buscar En los bordes De las calles El tumulto Arremolinado De un viento Que terminará Seguro En lluvia Un árbol Recordando mis venas Crece En un crepúsculo Dorado Hacia la nada Y escucho Un llanto Corriendo Entre los túneles Hacia la falta Sedienta De la tierra He abierto la ventana He abierto la ventana Y la casa Se llenó de hojas Que cubrieron Mi cabeza Y se enredaron En mi pelo Como una caricia Esperada Hundida en el silencio Cambiantes Fueron los besos Detrás de frágiles cristales Empañados por el vaho Un vapor infinito Y el tiempo Se evidencia En un otoño Inevitable Mientras que Apoyados en alguna Puerta imaginada Los fantasmas Entregan a las nómadas Esta joya del tiempo Ahí están Los amados Invadidos por telarañas azules Sobre el cierzo del pasado Con sus gestos de antaños Sus cuerpos sin vapor Huyendo Hacia un cielo infinito Donde se aloja el alma Con un olor de luna El fuego arde En las terrazas Mojadas por la lluvia Y en las baldosas Y en las baldosas Manchadas por el tiempo Corren murmullos De las pérdidas glorias Y el grito De la hoguera Se vuelve un dios Que canta Salmos a la luz Y el maleficio Mezcla de pánico Y grandeza Cae Sobre los nombres Que se borran Como si un crimen Hubiese manchado Con su veneno La aventura De haber vivido Un tiempo Gracias Muy bien, Norma ¿Está? Muy bien Si no, la infancia Si no, la infancia Casi sin mejillas Pequeña Subida a la silla Tratando de alcanzar La gloria Que era solo Una manzana Mordida Por el antojo De los otros Indiscretos Pequeños Que se mordían Las uñas Con una inapropiada Sensación de hambre Soterrada Bajo los paraísos O que jugaban Para ejercitar Los bíceps Ocultando Una escasa Manera de vivir La credulidad Era nuestro sustento Y pasábamos De ser dioses Despóticos A querer solo Crecer Sin que nos molestaran Y que los niños Fuesen educados Por los niños Una moral Manejada A nuestro antojo Moral De niños Moral De rebelión Del deseo De mirar De frente Lo que nos separaba De nosotros mismos Pero creíamos Creíamos tener El mismo corazón Dentro del pecho Para siempre Y el cerebro En la cabeza Bien plantado Fuego madurando Y no sabíamos leer Pero el lugar Del otro No era para que Lo ocupe nadie Y lo bello Aparecía Sin necesidad De espejos Y sin necesidad De la memoria El corazón No estaba de moda Y la tierra De papás Extendía impredecible Hasta ese montón De páginas Arrancadas De las mil Y una noche Una oscura imagen Era mi grandeza Y en mi decir Las palabras Salían torpes O no salían Imitando El silencio De la noche O el frío Mármol Que pisábamos En los umbrales Donde reinaba El fuego De las niñas En las manchas De las paredes Miraba imágenes Por hacer Que tenían A veces Los pies De los muebles Y las garras De leones Sostenían La mesa Donde nos ocultábamos Para decirle Al mundo Que nuestra cabeza Tenía la osadía De querer Portar una corona No conocía Mi forma preferida Tampoco tenía La preocupación De ser algo En el mundo O subordinarme A alguna manera Del amor Y hablaba Para nadie Sin embargo Se alzaban En la infancia Muros Que nunca pude Destruir Por completo Y guardaba Con dolor El coraje De haber partido El mundo En dos De una vez Y para siempre La niña Se ha hecho mujer La mujer Pide la palabra Le contesta El silencio Y ella se deja Deslizar Hacia su pasado Donde quedaron Rescoldos De un ardoroso Descubrimiento Encontrado Al azar Entre hallazgos Inesperados Y la algarabía Reanima Los sueños Dormidos Aquellos Que no sabían Que iba a ser Carne de poeta Muy bien Muy bien Muy bien Buena inauguración De temporada Sí Vamos fuerte ¿No? A por ello Hay que mantener El listo Bueno El próximo día Seguiremos Con otros Dos poetas Bueno Muy bien Bueno Muy bien Muchas gracias Y hasta el domingo Que viene El El Mueves Los sueños